Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Y hoy os traigo una partidita muy pero que muy maja jugando con la clase más rota de este final de temporada Esta clase la hemos visto utilizársela a un montonazo de gente que ha jugado torneos O que incluso ha estado jugando los mundiales de Warzone Estamos hablando de la EM2 de arma primaria y de secundaria la OTS Ambas armas son ahora mismo las mejores de su categoría Tanto la EM2 pega unas destrozadas increíbles y la OTS a cortas distancias Es que ahora mismo no hay arma que pueda ganarle a este su fusil hasta que no cambie el meta con la nueva temporada De hecho os voy a dejar por aquí en pantalla como llevo configurada la OTS Porque todavía no había subido vídeo de la mejor clase de la OTS Así pues también os enseño la clase un poquito en este vídeo Y bueno ya que estamos pues también dejo la clase de la EM2 Por si hay algún perdió que no sabe como la hay que equiparla También te la dejo por aquí en pantalla Estas dos armas son ahora mismo las más potentes Y esta partidita está muy pero que muy maja Una lástima que no consigamos la victoria Spoiler Pero es que voy literalmente volando con este combo de armas Vamos con el vídeo que espero que os encante Cuidado, vámele eh, estás loco Cuánta fama ha dado eh Estaba lejos Que mi cámara no parecía que te había dado Pues sí, sí, me ha dejado un tiro Vamos a pliar Sí, sí, le tengo, le tengo muerto Eh, esto ¿Cómo va Sheto? ¿Cómo vas? No, 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 no está arriba Si no la hubiese pillado En el hangar también Vale Por abajo te sube uno ¿Qué hace? Un racismo Tío, que te vas a morir Te ha avisado Te ha avisado, no me ha hecho caso Les pillas, eh, les pillas Están ahí tumbados Se ha resiado uno, se ha resiado uno Se está curándose, eh Donde está yo muerto, si no, si Me ha tirado el aéreo, me tengo que pirar Tiran cuatro, tío Podría haberme tirado el aéreo en la cara Pero me iba a matar yo igualmente No te queda ese, lo matas, eh Vale, voy yo a satélite, si no así Muerto Fue en minante, van a volver, eh Esta gente va a volver Y no tienen Claymon ni nada Cómo me los cargo Hola, chavales, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Van a tirar un aéreo ¿No? Ah, no, un mortero ¿Va a caer al satélite? Sí, estoy yendo Pero me han sacado a la punta Pero voy, eh Ya se hubiera al top aquí A ver qué tal Mejor idea es que subas al tejado, sí Que mires Sí Hay uno que está yendo, eh Estos dos están yendo Tres, cuatro Son ellos, eh Van al satélite Al satélite Voy, voy, voy Pero creo que caigo yo primero No caen ellos primero, eh Le voy en camión ¿Han pillado ya? Están los cuatro aquí No tienen nada, eh Tonda mierda ¿Cómo lo ha tido? Ah, poña, que eres tú Yo tenía una caja ¿La has pillado? No, la acaban de tirar aquí, eh No, pero Ah, vale Pero esa no es, eh Esa es la de Esa es la que han pillado ahora ¿Queda uno? Tiros a la mierda, hombre Me ha dejado el camión en mitad, eh No lo veo Yo tengo aquí la clase de antes No has pillado tú ¡Oh! Quise iros a la mierda, tío Han dicho lo mismo de antes Sí Sí, le he matado antes a los cuatro Hombre, a ver, normal Si estaban aquí A ver Pero los he matado A ver No me quites mérito Está bien, hombre Corre, me quiere la zona Que corre, que corre, que corre Me quiere la zona, que corre Corre, que tú vas a ir a la zona No, hombre, que venía a recogerte No, llegaría deslizándome ¿Se puede comprar ya caja? Sí, la zona es resi No, esa caja es mía Hay gente ahí en el borde de zona de Kiri, eh No, no se puede comprar caja todavía, eh Ahora sí Ahora sí Ahora sí Conduce tú ¡Ah, perdón! Ah, no, si tiene gully He petado una torreta Están aquí, están aquí Me ven de izquierda, eh No, 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 en gas Sí, hay uno ahí, cuidado Hay uno ahí, eh En la caja, si era No se entera mucho ese de la fiesta, ¿no? Ese no se entera ¿Dónde está el del gas? Hostia, ha caído también de aquí No, me furan, chavales Han caído ahí, tío Y tienen armas de arriba Joder, no me mato No, he entrado ni un puto paso, tío Qué cabrón Eh, pero yo he ido al gully Yo creo que no había muerto Si he pillado el especialista Nada más empezar, ¿no? Ah Buena Y yo porque salgo Ah, porque hay resurgimiento Tu preso, vale, vale La barricada esa Joder La mediana, la mediana Estoy 6 Ahí ¿Ha batido? Cuárate, cuárate Tengo ahí mis cosas, así puedo llegar No han confirmado la baja de naranja Mira la parante No está mal del todo Lo voy a tirar de NL Depende de la partida No han salido las cajas, ¿no? Claro No Mira aquí hay un gully Un enemigo Y otro aquí Hay gente fuera de zona, ¿eh? Yo me lo tiraba antes Qué buena Está bien Y el otro habrá caído por aquí en L, ¿no? Estadio, bomberos, por aquí derecha Me ha pillado el fantasma Al momento con este me paña Oh, arriba La torre, lo mato No, no lo mato, es escondido Torre Dejó una M Espérate, aquí enfrente Eso aquí, aquí Aquí he visto un tío Morado Sí, sí, pero se está apuntando este No, tío, todo de enfrente Aéreo, aéreo Aéreo, aéreo ¿En serio? ¿De tipo, tío? ¿Me meten dentro de L? 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 Joder Hay uno dentro de este camión No, no es del mismo Porque está tan separado Sigue estando encima mía, ¿eh? ¿Han tirado chorracimos? Me da Creo que hay uno dentro del camión Hay uno dentro del camión Se ha tirado, se ha tirado el de arriba Vale Creo que dentro del camión tenéis uno, sí Hay dos en la rotonda, se ha tirado uno Tres, hay tres ahí dentro What the fuck Vale Las rotondas ha tirado una, ¿eh? Ok Se puede salir, ¿eh? Pero... ¡Ey, que esto corre! ¡A correr, a correr! Se puede salir Ahí en equipo Se habían quedado tres encerrados en el cabello Muy bien Tienes que tumbarte Y mientras avanzas tumbado Y girar a la derecha Nos pega lo de estadio Me hemos roto Voy a pegarme a la roca de aquí Para que no tengan ángulo bien Un enemigo Ahí Pero tienen que correr, lo saben, ¿no? Tenemos un sniper que nos está apuntando desde delante, chavales Me da a mí Eso se ha dado Se ha dado Estoy bien aquí, creo Y creo que encima Encima en el monte No me deja marcar, morado También Sí, lo veo Pero no se me puedo quedar aquí ¿Me entiendas? No se le puedo marcar, ¿eh? Sigue esforzándote así Le están disparando a ellos De derecha, de azul, la morado Aquí hay muchas cajas, ¿eh? Muchas cajas aquí A ver si podemos cerrar aquí, morado Vale, aquí He visto uno Naranja La rotonda A la derecha He parado de estadio El sniper está ahí, ¿eh? En roca azul Fijando punto de encuentro Atención Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Los de zona van rotando derecha, ¿eh? Los de montaña Sale uno al fondo ¿Cómo na? ¿Tiene balas? Sí, sí, sí Toma, toma Caja de muni Caja de muni Bueno, pues la he tirado ¿Esa es tú? Y se mete ya en el baño, en el baño Muerto Ahora, ahora me dan la caja, ¿no? Puto Tiene que haber gente en el estadio Oh, sniper Mierda, no lo puedo marcar Marcado, ¿eh? Y más en las escaleras Aquí arriba Para Dios, ¿oqui? ¿Me han matado? ¿Me han matado ese también? ¿Me han matado? No te voy a poder matar ¿Cómo? Estamos aquí muy mal, ¿eh? Eh, llega otra aquí también He tirado caja de balas aquí en baños Ya Tengo gente derecha también, ¿eh? Así puedo pillar un fusil de salto Que me dé esto ¿Me vas a un fusil? Hostia, un M4 Tengo uno aquí delante Lo mato yo, lo mato yo ¿He visto aquí un flash? Sí, pues igual no, ¿eh? Un tiro, un tiro, un tiro No, no, no puedo Detrás mía, Cheto, detrás mía Me pusea Me pusea un tiro Joder, tío Me ha visto, tío Tiene U-S también Qué pena, tío Podrías lo tirado ¿Qué me ha apuntado ahí? Derecha, derecha Derecha No Se ha reseado, se ha reseado Qué cabrón, tío Todo estúnelado Me traquea todo Ha hecho una cosa muy rara O sea, el tío no me había visto Y de repente Se ha girado O sea, en plan No como si sabiendo que estoy ahí Sino un giro súper grande No sé, tío Y está guapo Que lo de las cajas Con cinco accesorios Caiga justo ya al final Joder Sí, la última zona Yo he cogido una Pero no tenía tampoco En el warzone